Buenos días amigos, voy a hacerles un videíto para mostrarles cómo hacer unas hermosas flores de servilletas. Estamos utilizando papel de servilleta, un jueguito. Este es para una flor para el día del padre, por eso es de color azul. Utilizaremos servilletas un par, utilizaremos pegamento, pegamento de este tipo. Utilizaremos la pistolita, utilizaremos glue para la pistolita, utilizaremos papel para regalo. Ya lo tengo cortado, este es para ponerle al tallo. Para el tallo utilizaremos este tipo de material. Que se los muestro en la bolsita, pero realmente vamos a utilizar solamente uno. Este, ok. Lo vamos a doblar por la mitad y este es el que vamos a cortar. Con esta navajita la cortamos a la mitad con mucho cuidado para no irnos a lastimar. Lo pasamos aquí hasta el final y lo cortamos. Ya lo tenemos en dos. Entonces procedemos a cortar por las cuatro lados las servilletas. Por los cuatro lados, los cortamos. Los cortamos. Ustedes deciden qué tan grande quieren la flor y de esa forma le van a cortar por los cuatro lados. Esto lo desechamos. Y ahora cada hojita la vamos a separar de esta manera. Ok. Ya tenía... Pero antes de separarla vamos a doblarle de esta manera. Para... Ok. Para hacerle una ranurita en medio para ponerle el tallo. Ok. Aquí está ya la marca. En esta marca le vamos a cortar con las tijeras un triangulito. Un triangulito. Ahí está. Si ustedes pueden verlo, ahí está. Y ahí está. Procedemos a separar las hojitas. De una por una. De esta manera que ya se los había mostrado. De modo que quede la hoja separada y lista. Ok. De una por una. Previamente ya había separado las hojitas. Entonces, vamos a proceder a mostrarlas de esta manera. Las vamos a proceder a pegar. Ok. Le ponemos. Le ponemos. Blue. Por alrededor de... El... La abertura, agujerito o como sea. Y ahí está ya pegada. Ok. Procedemos con la segunda. La pegamos. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿Están viendo verdad? Sucesivamente, sucesivamente. Hasta terminar este tipo de flor. Ya están listas las... Las hojitas pegadas. Tiene que ser que se le... Que coincida la apertura de... El agujerito, la ranura. Entonces procedemos a armar la flor. Hoja por hoja. De esta manera. Y luego de esta. De una por una la vamos subiendo. Así. Así. Esto, esto. Hojita por hojita. La vamos subiendo. Así. Esto. ¿Ven cómo va quedando la flor? Perfecta. Perfecta, perfecta. Y esta flor va a quedar... Muy, 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 muy bonita. Y algo muy práctico y económico. Porque como dije, es con servilletas comunes. Para la mesa. ¿Sí? Servilletas comunes aquí. Hoja por hoja. O vamos formando cada pétalo de cada flor. Así. Ok. De esta manera va quedando nuestra flor. De esta manera va quedando nuestra flor. que le da una paz a la mente. Mucha tranquilidad. Ok. Listo. Listo. Aquí queda lista la flor. De esta manera. Le presionamos aquí. Para que quede la flor. Y ya está. Ya está. Ya está formadita. Procedemos a introducir el pétalo por la ranurita. La sacamos acá. La presionamos un poquito. Lo doblamos. Doblamos el fierrito. Y lo vamos a pegar. Con tape. Para que quede adherido. Y no se nos salga. Ok. No se nos salga. Ahí está. Entonces ya habíamos hecho la flor. Listo. Aquí está. Esto. Esto amigos. Lo vamos a pegar con tape. Con tape. Así. Para que quede la flor. Bien protegida. Y formada. Ok. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Si lo dejáramos así. Pues no, ¿verdad? No luce. Entonces. Vamos a proceder. A. Forrar. El. Pétalo. Empezando desde aquí. Donde se puso el tape. Le vamos a poner glue. Para que quede perfectamente. Pegado. Aquí está. Queda perfectamente pegado. Entonces vamos a ponerle aquí. Para seguir pegando el resto de. Del papel. Y seguir forrando el pétalo. Y seguir forrando el pétalo. Le pueden poner también al fierrito. Donde le estamos poniendo el papel. Le pueden poner el glue. No hay problema. Y solamente es. Ir dando vueltas. Al papel. Hasta que quede completamente. Forrado. El fierrito. Con el papel. Ok. Ok. Listo. Aquí quedó hecha nuestra hermosa flor. Listo. Y luego procedemos. Y luego procedemos. A ponerle perfume. De caballero. Para que huela. Wow. Riquísimo. Como son flores para caballero. Pues le ponemos. Perfume de caballero. Pues estas flores no se van a marchitar o nada. Azules. Tenemos una hecha. Si ustedes gustan. Es opcional. Ponerles hojitas. Maravillosas hojitas. Y yo si se las voy a poner. Porque estoy viendo. Uh. Que quedan hermosas. Las pegamos con glue. Y luego estoy pensando. Que vamos a forrar la hojita también. Vamos a cortar un pedacito de papel. Y forramos la hojita también. Ok. Ok. Aquí tenemos un cuadrito. Y le vamos a poner a la hojita. El glue. El glue. Aquí está. Que belleza de flor. Tengo otras hechas. Previamente. Aquí se las muestro. Porque voy a hacer un arreglito floral. Ok. Tengo otra florecita hecha maravillosa. Esta tiene otro color. Así que será para otro tipo de. Ramo. Para caballero. Y. Perfumadas. Pues es algo. Un regalo único. Y se puede acompañar. Hacer un arreglo floral. Y se le puede anexar. Pues un. Perfume. Se le puede. Anexar. Cualquier tipo de cosa. Para caballero. En caso de que. Esto sea para. Una persona mujer. Pueden ser flores rojas. Por ejemplo. Del esposo hacia la esposa. Pueden ser. Si es para algún adolescente. Una jovencita. Flores rosas. O de cualquier otro color. Ustedes se leguen. Maravilloso. Maravilloso y creativo. Gracias amigos. Espero. Les haya gustado. Mi videíto. Les sirva. Para. Sus. Creaciones. Algo económico. Y bello. Hermoso. Gracias amigos. ¡Gracias!